Hola chicos, chicas, en el programa de hoy tenemos una ensalada alemana. Ya, al final del programa os revelare como podéis conseguir el premio que os dije el otro día, ¿vale? Pues nada, tenemos una ensalada alemana, como os he dicho antes. Y para hacerla tenemos, pues mira, como ingredientes tenemos unas patatas cocidas, que podéis encontrar en cualquier sitio. Vienen ya cociditas, vienen en un formato un poco más grande y yo las he cortado en trocitos pequeños para que entren en la boca, porque eran unas patatas muy grandes. Un coso gordo y vienen con una especie de agüilla de cocerlas, os recomiendo que las laveis antes, ¿vale? Tenemos la patata, tenemos pepinillos cortados en rodajitas, como veis, como siempre os digo, las rodajitas me gustan a mí. A alguno le gustan a cuadraditos, pues lo que queráis. Otro ingrediente, salchichas, las famosas salchichas de Frankfurt, igual, cortaditas en rodajas. Luego tenemos una cebolla frita, que también podéis encontrar ya en cualquier sitio. Y para mezclar todo esto tenemos una salsa que he hecho con una maonesa y una mostaza de Dijon, que tenéis aquí. ¿Veis? La mostaza un poco fuerte, así que yo os recomiendo que echéis, si echáis bastante maonesa, pues echar una cuarta parte de la mostaza, porque también tiene que saber a mostaza, no solo tiene que saber a maonesa. Si os gusta que no os sepa, no os gusta mucho la mostaza, pues echar poca mostaza, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar. Vamos a coger un bol grande, donde podemos meter todo. Y vamos a empezar echando la patata. La patata es, yo creo, el ingrediente principal, así que echar bastante patata y así os va a ser muy rica. Seguimos con los cepinillos. Cepinillos igual, a gusto, si alguno queréis mucho, pues muchos, pero yo creo que con esta cantidad está más que perfecto. Luego vamos a seguir con las salchichas. Salchichas yo creo que deberéis echar bastante, porque se llama salada alemana porque lleva salchichas. Porque no sabéis que los alemanes son especialistas en comer salchichas, pues en la ensalada esta lleva salchichas y hay que echar bastantes. Luego, la cebolla frita. Eso también le da un punto urgente a la ensalada, así que tampoco tenéis que echar mucho porque si no sería demasiado, pero sí un poquito para que se note ese contraste de texturas. Pero con eso, más que suficiente. Y por último echamos la mezcla de maonesa y mostaza. Esto también, echar bastante, que la maonesa vaya bien de este tipo de salsas, que no se quede seca. Esto es más o menos como una ensaladilla rusa, pero alemana. Y ahora solo queda mezclarlo bien. Pues ya la veremos. Ahora solo simplemente sacar un plazo para presentar. Echamos nuestra maravillosa ensalada alemana en el plato. Vamos a tener la muestra. Y ahora para decorar un poquito por encima, le echamos un poquito de cebolla. Y aquí tenemos nuestra ensalada alemana. Bueno, y vamos al lío. Para conseguir este maravilloso regalo que os voy a hacer, que es nada más ni menos que una escapada con encanto a más de 205 casas rurales, quintas, posadas y rectorales, que podéis ir con quien queráis, tenéis que entrar en la página de Mite1 en Facebook. Así que nada, rapidito, que ahí explico todo.